¿Qué es la Cámara Argentina del Comercio Electrónico? ¿Qué es la Cámara Argentina del Comercio Electrónico? Así que aprendimos un montón, creo que el testimonio es que fue concurrencia plena también, fueron 7 jornadas y la verdad que hoy hicimos el cierre con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico porque entendemos que las tendencias que vienen pasan por las redes sociales. Hay un potencial enorme en fidelizar clientes a través de las ventas electrónicas, creo que abrimos el espectro del tránsito medio diario en las avenidas comerciales, en el centro, que es un potencial grande para también quienes tienen comercio en vía pública. Por eso nos pareció importante hablar con autoridad y por eso invitamos a gente que sabe, especialista en la temática, con experiencia, hemos tenido testimonios de empresas que se dedican solamente a comercio electrónico. La verdad que fue muy valioso, creo que la interacción hace que uno sienta confianza de incursionar en algo que puede tener muchas dudas y que no hay mucha bibliografía o no se estudia, sino que la experiencia es lo que te va llevando a aprender qué errores no tenés que cometer para que te vaya bien de entrada. Y ahí voy a preguntarte desde tu perspectiva o desde tu lado, en la actualidad la gente se anima a vender, a comprar por internet? Es más la gente que se anima a comprar que la que se está animando a vender, esa es una tendencia que queremos revertir, nuestros datos dan como que hay rubros donde la gente compraría si hubiese oferta, pero las empresas no están vendiendo en esos rubros, más que nada entradas a eventos, más que nada alimentos y bebidas, son rubros donde cualquier persona que se le ha consultado diría que compraría y la oferta es más bien escasa. Hay otros rubros que están muchísimo más desarrollados como electrónica, como turismo, donde uno ya está más acostumbrado a comprar eso por internet, entonces ahí no hay tanta duda y las empresas están vendiendo hace un montón, el rubro de turismo fue el primero en adoptar el medio y lo siguen usando y lo usan muy bien. Entonces lo que nosotros queremos es que todos los demás rubros se suman, entonces esto es tanto para el gran empresario como el pequeño emprendedor, el canal digital te abre un montón de puertas y te suma herramientas para que vos puedas vender más. Bueno Daniel, ¿por qué crees que será este número que la gente se anima más a comprar pero no así tanto a vender? A mí me parece que hay una cuestión conservadora de pensar que nadie va a comprarlo, o que nadie va a querer poner la tarjeta de crédito y eso es más bien un prejuicio, según los datos que nosotros tenemos, la Cámara de Comercio Electrónico hace un estudio anual y se evalúa eso, la gente que es preguntado sobre qué compraría contesta que compra sin problemas, más de la mitad, a ver, nosotros calculamos que los adultos conectados son los mayores de 16 años que se conectan a internet, la mitad de esos adultos conectados compra por internet ya sea ocasionalmente o regularmente o todos los días, eso es casi la mitad de la población adulta que puede comprar cosas y esa tendencia año a año se va aumentando, cada vez hay más gente que se convierte en adulto, pasa la barrera de la edad y compra porque ya otros lo han hecho y ese miedo se perdió. ¿Es más seguro comprar por internet que antes quizá? En realidad nunca ha sido un medio muy inseguro, es igual de seguro que pasar la tarjeta por un postnet, si uno hace las cosas bien no hay grandes problemas ahí, lo que tenemos hoy es más herramientas para hacerlo bien, entonces hoy es más fácil para alguien con recursos limitados como puede ser una tienda en la peatonal sumarse a algo que en otros casos era muy caro armarlo porque había que tener gestión de fraude y qué sé yo, hoy en día eso ya viene resuelto e incluido en un montón de paquetes y está prácticamente normalizado. Preguntarte por la charla de hoy específicamente, ¿cuál fue la reacción del público presente? Bueno, yo creo que les gustó, en realidad lo que tratamos de hacer es vertir los mismos conceptos de siempre, tratar de sumar gente que venda en internet pero con una tonalidad un poco más de las fiestas. Dimos tips que pueden ser útiles a lo largo de todo el año pero que es súper interesante aplicarlos en navidad porque cupones de descuento, papeles de regalo navideños, cuestiones así que suman en lo que es la experiencia de compra, cuando uno está vendiendo online no puede ver al vendedor cara a cara, entonces sumamos una buena experiencia en lo que se entrega en el momento de recibir el paquete. Entonces trabajamos muchísimo esa parte y tratamos de darle a la gente herramientas como para que lo puedan hacer bien.